Buenas, espero que más o menos me he buscado la luz más potente que he encontrado, que no es gran cosa, pero bueno, nada, aquí de nuevo estoy esperando a pillar satélite de GPS y entonces ya pongo todo en Wikiloc que grabe la ruta, y nada, estoy estrenando cortavientos, espera, que voy con tantas cosas en las manos, que no haga mucho ruido, cortavientos ultra ligero Kalenji, vale, que bueno, pues nada, vale 20 euritos, 20 euritos tirado de precio, y pesa 104 gramos, pesa 104 gramos si no pesaría 90, lo que pasa es que lleva un pequeño bolsillo que es como de guata para meter las llaves, cremallera, y como para llevarlo metido luego en la mano, así enganchado la mano, y entonces por eso pesa los 104, si no pesaría 90 que es lo que pesa el ultra ligero de bici más o menos, pesa 90, vale, entonces es por eso, si no pesaría 90, pero bueno, el 104 es lo que marca, ya lo pesaré que no lo pesa todavía, vamos a ver qué tal, llevo una térmica debajo, la de siempre, y esto que ya digo que es muy finito, pero bueno, no pasa el aire, desde luego, cortavientos hace, y nada, en teoría también es perlante, más o menos, se supone que para una lluvia muy fina, pues te la hace, te resbala un poquito, y nada, ya veremos qué tal se comporta, pero vamos, la idea es eso, sustituir lo que es la chaqueta de membrana, en días que sólo va a hacer frío y no va a hacer lluvia, pues lógicamente pues vas con esto, que son, es más ligero, más descomprimibles, son 100 gramos, y el otro son 230, vale, pues vale, venga, voy a ver si todo esto se pone al día de los satélites y todo el rollo, y empiezo a grabar, y qué iba a decir, voy a hacer medio series, mixta, iba a hacer series, pero claro, como tengo 2 o 3 kilómetros hasta que llego a las series, pues prácticamente hago como un rodaje, hago una serie, pero no específico series, encuesta específica, sino un poco entremedia, vale, venga, seguimos, bueno, ya estamos llegando, 500 metros, y estaré en la zona de las cuestas, tengo que cruzar alguna calle por aquí, importante, recordaros de la luz roja, cuando os metáis en montaña, perdón, cuando os metéis en calles, recordaros de la luz roja, o la blanca, la que sea, pero lleva largo, bueno, vamos a llegar ya, llegamos a la zona, aquí para abajo, vamos a meter el foco fuerte, ahí, y vamos para abajo, venga, primera serie, en este caso de bajada, claro, falta la subida, no grabo mucho porque es que no vais a ver nada, solo vais a ver mi foco, aquí podéis ver un poco el cuerpo, pero vamos, poca cosa, así que voy a grabar poca cosa, venga, vamos para abajo, hay que vigilar porque no se ve mucho el relieve, se ve, pero el relieve de las raíces no se ve, entonces hay que vigilar porque no es seguro correr, apretar, no es seguro, vale, bueno, pues nada, estamos abajo, y vamos para arriba y la serie está nada, tiene 650 metros, más o menos, 600, 650, de subida y desnivel creo que es alrededor del 10, la verdad es que no he parado mucho a mirar, marca 2 kilómetros, llevamos casi 1,900, bueno, vamos a ver, 1,900 y desnivel, a ver lo que marca, 73 positivo, 1,900, bueno, vamos a ver, a ver lo que hay, a ver lo que hay para arriba, bueno, estoy en la parte de arriba, vamos a ver lo que pasa en unos segundos, que pille, voy a buscar una farola, esta misma, vamos a ver lo que pasa en unos segundos, y marca 530, o sea, 630 metros, 600, contando 600 metros de distancia más o menos, y desnivel positivo había 73 y marca 133, si no cambia, supongo que no, que ya lo ha pillado, 73, que es en 60, ¿no? 60, pues mira, justo sale 600 metros, 60 metros de altura, 600 de longitud, 60 de altura, un 10% clavado, de media, eh, y la velocidad que subo, lo más rápido, más o menos, a 8 por hora, ritmo kilómetro a la hora, no me lo sé, ahora me llega un mensaje, eh, 8 por hora máximo, 6,5 más o menos mínimo, 6,5 por hora, 8 por hora, más o menos, al ritmo que subo tranquilo, eh, yendo tranquilo y sin agollos, venga, voy a ver si bajo otra serie, y vuelvo a subir, y luego haré un poquito de estirada por aquí, por zona más, por zona más rápida de asfalto, ¿vale? Vamos por abajo. Bueno, vamos a llegar abajo, y ya llevamos dos series, eh, tres bajadas, me parece, entonces hubiera tres bajadas, entonces ahora vamos, a visitar al enemigo el, el repechón de la muerte, ah, que no se ve, bueno, me digo el repechón de la muerte, ahora lo vais a conocer, es muy, muy querido por mí, es donde empezaba yo a, a pelearme con las cuestas, es una cuesta de asfalto que creo que tiene unos 800 metros, ahora lo veremos, mejor no tiene, no tiene tanto, me parece eso y no tiene tanto, pero era bestial, bestial, está paralela a esta, pero es un poquito más inclinada que, que la subida a esta, ¿vale? Venga, vamos para allá. Así que hay que coches, hay que inclinar, hay que meterse en el lateral y con cuidado. Bueno, pongo la cámara así porque no puedo llevar, porque pasa en coches, no puedo llevarla para el lado, me ocuparía la calzada, pero es este, hace una subida, un poco plano y luego otra subida, que el plano, es cuesta arriba el plano, pero vamos, con el más flojo descansas un poco. No, 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 no. ¡Ah! ... ... Me muesteme por la acera... ...no me fío en los coches. ... ... ... ... ... pues he mejorado antes no podía hablar mucho en este repechón y ahora más o menos puedo hablar o sea que realmente se nota al cabo de más de un año que a lo mejor no había pasado por aquí se nota que he mejorado aquí arriba ha llegado uno trillado el todo pero trillado absoluto estamos rodando a 8,6 por rola vale, ya está aquí empieza el plano vale, pues aquí termina el repechón bueno, ahora soltamos un poco de piernas por el lado de la luz que se vea un poco más aquí soltamos un poquito de piernas así ligeritas para abajo volvemos otra vez para arriba y para casa a ver lo que sale llevamos 5,5 más o menos 7,5 o 8 si os saltarán algo así vale bueno, ahora estiramos un poco de piernas y ya está vamos a sacar un poquito de soltura tampoco mucha velocidad un poquito, pero un poquito de soltura y ya está más o menos más o menos 14,5 llevamos por rola 14,5 más o menos por soltar un poquito de piernas y ya está sin exagerar hay que reservar un poquito para el fin de semana que toca fuerte vale a ver me quito todos los rollos de venga, ponerme aquí que tenga un ruido vale vamos a ver el wiki a ver si el wiki hoy ha funcionado esperemos que sí doble clic a ver si ha marcado 7,7 vale, pues venga finalizamos yo creo que hoy sí vale, ahora le cambio el nombre de la ruta pero este ya lo tenemos finalizado venga voy a ponerlo aquí me pidieron el nombre de la ruta ahora le pido el nombre GPS 731 pero GPS marca menos porque he empezado a contar sin que hubiera pillado el satélite entonces pierde un poquito hasta que ya lo pilla por inercia vale bueno, nada 54 minutos 7 kilómetros 300 a 6 a 6 no, a 8 a 8 8 minutos kilómetros desnivel que no sé si se ve 2,740 o sea, 274 estoy acostumbrada a los miles 274 positivos 6,7 mil de silla bueno, pues venga lo pago para para ahora ya lo guardo pues venga hasta otra nada salida medio mixta he hecho 3 series realmente de cuesta he hecho 3 series de 600 2 de 600 y otras me parece que un poquito más y luego por aquí por la organización sí que hay un poquito más de subida pero no mucho y agua pues llevaba 500 y me ha sobrado esto o sea que 350 400 quizá no haya llegado de isotónica no he gastado ni gel ni nada absolutamente nada solo isotónica y ya está casera y ya está vale venga hasta otra adeo 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 Gracias por ver el video.